Les voy a contar una historia de este personaje, mira. Este personaje era un hombre que traía el agua para Hamburgo, porque antes no había agua. Entonces él la traía y bueno, la traía en esta especie de barriles, pero los niños siempre se burlaban de él porque se parecía a un cobrador de impuestos. Entonces ellos tenían su palabra, que le decían humel, humel, y humel, humel es cobrador, y eso no le gustaba a él. Entonces él le contestaba, mors, mors. ¿Quieres que te diga por qué le decían mors, mors? Porque humel, humel es como una ofensa de un cobrador, y mors, mors era culo, culo. Un poco grosero, pero para que sepas la historia. Y mira, hay mucha gente que le está tomando fotos.